Mi suegra a mi no me quiere, mi suegra a mi no me quiere, viejas piernas de alicate, que venga el llanto y lo mate. Mi suegra conocido, pecan todo en donde quiera, gallo soy de buena raza, aquí estoy hasta que muera. Me fugo de varias partes con coraje y optimismo, con coraje y optimismo. con coraje y optimismo, con coraje y optimismo, con coraje y optimismo. Ahí eres tú, la mujer que tanto quiero, ahí eres tú, la que más me hace sufrir. Ahí eres tú, la mujer que tanto quiero, ahí eres tú, la que más me hace llorar. Para que yo me vendría, de mi tierra para acá, alegrar tierras ajenas, ay por uno no me estará. Para que yo me vendría, ay de mi tierra para acá, alegrar tierras ajenas, al poloromo estará. Saludos para todo Lima